Buenas, buenas, buenas. Llegó la magia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos. No van a desaparecer. Bueno, sentados todos, por favor. Bueno, pues estoy muy contento. Llegó la hora de la magia. Muy bien. Sí. Quiero contarles, quiero contarles. Bueno, mi nombre es Juan Álvarez. Yo soy mago. Hace 15 años empecé a hacer magia cuando era muy, muy, muy chiquito. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy, que vivamos un poquito de esos sueños cuando uno era niño, que creía que todo era posible. Para nosotros los magos, nuestra vida son nuestras manos. Y eso es lo que somos capaces de arriesgar. Hoy he traído conmigo cuatro platos. Tres de ellos no tienen nada, pero el cuarto tiene un clavo. Es real. Y los vamos a mezclar. Mierda. Voy a intentar explotar tres de esos, tratando de esquivar el que tenga el clavo. Pero para esto necesito a Andrea. Ay, mi madre. A ver, vamos a dar un aplauso a Andrea, por favor. Muy bien. Tu tarea es muy simple. Es mezclar los vasos por la base de los platos, dejándolos con una distancia prudente. Si quedas muy cerca, no sirve porque de pronto exploto uno y si el de al lado tiene el clavo... Quiero caerse. Exacto. Entonces la idea es dejarlos en una línea recta con una distancia prudente. Pero además lo voy a hacer más difícil. Me voy a poner una capucha. Para hacerlo hoy un poco más difícil. Solo uno. Perfecto. Hasta el momento. No hay problema. Después es bien serio. Dame tu mano, por favor. Retírame de la mesa por allá. Perfecto. Yo no quiero estar cerca. Ponte detrás de la mesa. Ok, quieto. Ok. Mezcla, por favor, los platos. Todas las veces que quieras. Mézclalos. No lo hagas. Mézclalo, mézclalo, mézclalo. Eso. Cuando quieras parar, me dices listo. 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 Dame tu mano, por favor. Llévame detrás de la mesa. Gracias. Creo que ahí al ladito hay una silla. Te puedes sentar porque quiero que vivas esta experiencia. Cuidado, te llenas de sangre. Bien, de cerca. Llévame de la mesa. Listo. Espúzame de la mesa. Aunte. Ah! Listo. ¡Bravo! Cuando uno empieza a estudiar magia, lo primero que le enseñan a uno es que el mago, antes de ser mago, debe ser un actor. La sorpresa que les tenemos es que hoy, conmigo, ustedes van a ser magos los hombres y las niñas van a ser asistentes. ¿Está bien? Sí. Ok. Pero como son secretos, tranquila, no pasa nada, como son secretos, como son secretos, vamos a hacerlo por parejas, ¿vale? Entonces, Joan y Sara, Angélica y Sebastián, Edwin y Andrea, ¿les parece? Vamos a empezar con ustedes dos, Sara y Joan. Gracias por ver el video. Muy bien, ¿sale? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Movimiento de pectoral! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!